American 40 Heavy, descendente de 8000 Auto 13000, for 8000 American 40 Heavy Ando buscando tu amor, ando buscándote a ti Te escondes detrás del sol, el sol alumbra es por ti Ya te busqué en Nueva York, pero un cubano me dijo Ya estoy buscando tu amor, tomé el avión a Madrid Dos horas cerca de Dios, para abrazarme de ti Pero allá no te encontré, y un madrileño me dijo Ya estoy buscando tu amor, tomo la ruta del sol Ando abrazado de Dios, ando de avión en avión Y donde quiera que voy, ando buscando tu amor Ay, ando buscando tu amor, buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor, buscando tu amor, buscando tu amor, buscando tu amor Ay, güerita Me persiguió y dije, ahí voy, tomé el avión a Beijing Creo que comí hasta ratón, pero no importa, es por ti Pero allá no te encontré, y un chino se condolió y dijo Entendí que en Panamá, te habían visto por ahí Que ibas cruzando el canal, y a Barranquilla me fui Ibas para el carnaval, y el sufrimiento acabó, porque en la guacherna te vi Y así buscando tu amor, como la ruta del sol Yo ando abrazado de Dios, ando de avión en avión Y donde quiera que voy, ando buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor, buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor, oh, oh, buscando tu amor, oh, oh, buscando tu amor, buscando tu amor Ey, 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 ey Señores pasajeros, en este momento el capitán ha encendido una señal de cinturones de seguridad Por lo que les solicitamos, permanecen sentados y ante el uso del mismo Yo quiero poner la W a tu amor Mi amor es el secreto que descubres con tu aroma Mi corazón escucha tus palabras en su idioma Y yo ando buscando tu amor Ando buscando tu amor, buscando tu amor Buscando tu amor, buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor, buscando tu amor Cuidado con un talibá que juega bien de eso, oye Buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor Buscando tu amor Ay, yo ando buscando tu amor Y no te encontré en el Brasil Ando buscando tu amor Hasta Costa Rica a Fiatar Buscando tu amor Cruzando por el Ecuador Ando buscando tu amor Y hasta Buenos Aires me fui Ando buscando tu amor Pasé por Nicaragua Llegué a Miami, se pide el Santo Domingo Buscando tu amor Me dio Lisa, el americano Me dio Lisa, el americano Gracias.